La cantante Faye deleitó a sus seguidores en Instagram a compartir una sexy fotografía en la que se dejó ver en lencería. Faye publicó el sábado una imagen en la que aparece luciendo su figura con pantaletas, medias de red y una chamarra negra, como ocurre cada vez que comparte una fotografía sexy. Faye recibió halagos por lo bien que luce. Su imagen superó los 38.000 me gusta en la red social. Faye aliza su concierto del próximo octubre en la CDMX, con el que iniciará su desnuda tour. Siempre estoy abierta a cosas nuevas. No rechazo la música por géneros, declaró. Todos están leyendo ahora, precalifica tu crédito PYME. Desde $100.000 hasta $5.000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!